Cumpliendo la invitación de Almacenes Éxito Barranca Bermeja, empresarios locales hicieron parte de un espacio en donde con expertos en catas y en cepas, aprendieron de vinos y cómo combinarlos con sus comidas. Estamos aprendiendo con el producto de John Restrepo, la evolución del vino blanco, rosado y tinto que produce John Restrepo y que pone a disposición. En esta cultura estamos hablando de vinos Cabernet, vinos Merlot, que son los que hoy día marcan la pauta a la gastronomía de Colombia, llamémoslo así. El vino es un estilo de vida para muchos, una perspectiva innovadora con la que el éxito ofreció en esta experiencia la oportunidad de aprender del gusto de un buen vino y su aprendizaje en catas. El éxito viene día a día tratando de inculcar la cultura del vino. Espo Vino, nació hace más de 10 años con nosotros y estamos queriendo en Barranca Bermeja seguir con esta cultura. Creo que vamos bien, estamos en lo correcto, estamos en la Barranca, que el vino es saludable, el vino es cultura, el vino es innovador y hay que consumir vino. Nuestra profesión como Chetz y una cata de vinos, esto es el matrimonio perfecto, es la explosión de sabores, encontrar este sabor en la comida, este sabor especial, acompañarlo. Con los vinos es una cantidad de cosas que se encuentran, la comida perfecta, el vino perfecto, la compañía perfecta. En Barranca Bermeja se come mucho pescado, ¿qué podemos acompañar? ¿Con qué podemos acompañar un buen pescado? Si habláramos de tradiciones hablaríamos de un vino blanco y en lo posible frío, pero hay que romper el paradigma. Y un vino como el que estamos hablando de este momento, un vino tinto va excelente con un pescado, te va excelente con un zampocho de pescado. Ese es un paradigma que estamos rompiendo y queda excelente, los invito a que prueben un buen pescado en Barranca con un vino tinto. De nuevo ha sido exitoso el espacio en el que el vino es el protagonista en esta actividad que el éxito realiza por cuarta vez en Barranca Bermeja.